bueno mi gente estamos de vuelta acá en frisado rd volvimos nuevamente con las promociones de videojuegos esta vez tenemos buenas noticias para los usuarios de pc lo que juegan en esa plataforma hay una nueva promoción que está llevando a cabo el equipo de xbox ellos están obsequiando tres meses gratis de pc game pass para los usuarios que nunca han disfrutado de este servicio que ahora mismo es el mejor servicio de suscripción de la industria tres meses gratis para los usuarios de esta plataforma pero hay varios requisitos el primero es que debes tener una cuenta de xbox y también haber jugado tres juegos específicos que yo están anunciando juegos como hello infinite forza horizon 5 y es empire 4 juegos muy populares que si has jugado uno de eso ya tienes una cuenta de xbox así que ya no hay problema también debes haber jugado estos juegos durante los últimos tres meses eso quiere decir que es hasta el 28 de febrero de este 2022 y puedes reclamar tres meses gratis de pc game pass que es el nombre que se le llama este servicio en ordenador en consola se llama xbox game pass uno se confunde a veces con eso pero así es esto puedes reclamar tres meses gratis y disfrutar de este servicio que en mi opinión no tiene rival ahora mismo en la industria de los videojuegos también puedes reclamar con una tarjeta de crédito de canjearlo y cuando se venza el servicio no olvides desactivar la tarjeta de crédito si no quieres que el servicio siga si se acaban esos tres meses y tiene la tarjeta activada el servicio sigue si la desactiva ahí acaba es bueno recordarte esto tres meses gratis de pc game pass este servicio incluye juegos de electronic arts juegos de bethesta todos los juegos de lanzamiento que tienen xbox game studio que son muchísimos hay juegos desde gear 5 hasta se activa forza horizon 5 muchísimos juegos de tercero hay mucho que jugar en pc game pass yo espero que la aplicación y la tienda en pc hayan sido mejorada eso me han dicho porque ese ha sido uno de los problemas para que muchos usuarios no puedan disfrutar de pc game pass que la tienda dan muchísimos problemas de descarga entre otros problemistas por ahí déjame saber en la caja de comentarios de cómo va la tienda de xbox en pc si ha mejorado si sigue igual déjamelo ahí en la caja de comentarios bueno ahí lo tienes tres meses gratis de pc game pass y ha jugado tres de los juegos más populares en pc vuelvo y repito hello infinite forza horizon 5 o es en par 4 puedes reclamar tres meses gratis de pc game pass ahí lo tienes ya por último te pido que te suscribas a este canal realizado desde active la campanita de notificaciones y compartas este vídeo y si tienes alguna pregunta o sugerencia me la puedes dejar saber ahí que estamos aquí para responder nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima